Hola amigos de Gamers Rush, ¿cómo están? Feliz 24 de diciembre, espero que estén bien cuidados, que todos estén sanos y salvos y que disfruten mucho todo este fin de semana de fiestas, bueno lo que es este festivo y así, pero bueno, aquí les tengo este unboxing, puedo decir que es el primer regalo que tengo en las manos, que es el Black Rose Wars, un juego de 2 a 4 jugadores de 13 años en adelante, y aquí no dice el tiempo, aquí está 90 minutos o más aproximadamente, esta es la edición comercial, porque esto salió por Kickstarter, el Kickstarter obviamente traía un montón de extras dentro de la caja, pero esta es la edición comercial, esta es la que, bueno es de Luz Magnus Studio, pero esta edición es traída a este lado del mundo, a América, por Ares Games, y de qué se trata el Black Rose Wars, bueno, es un juego competitivo, yo lo veo como un estilo skirmish, ¿verdad? en que el juego, bueno, no, cada uno va a ser un mago, es un deck builder, por así decirlo, hay que ir consiguiendo cartas de diferentes casas de magia, para ir cambiando las cosas, y no puedo decir, la verdad, la sorpresa que me lleve a recibir este regalo, porque, la verdad es que sí fue una gran sorpresa, Luz Magnus, la caja no tiene nada adicional, solo quiero decirle una cosa, porque escuché, oí, que la edición de Kickstarter no traía una bolsa de silencio, no, no, mentira, este, el manual estaba un poco complicado, en ciertos detalles, no sé si Ares habrá cambiado eso, ah bueno, hay una tabla de contenidos, eso está bien, ah ok, ya veo que es una cosa que, ah bueno, no, está bien, no, yo creo que Ares sí, sí le hizo unos cambiecillos, este juego me recuerda demasiado, así, demasiado, a lo que es el Mage Wars, por eso me llamó bastante la atención, aunque Mage Wars es un solo, un juego solo de dos jugadores, este es de hasta cuatro jugadores, hay una expansión que trae dos magos más, y lo pueden hacer hasta seis jugadores, no sé qué tan largo lo hará, seis, pero, lo que estoy viendo es que realmente mucho de eso es mucho ejemplo, sí, sí, es un manual parecido al del, al del Mage Wars, tiene muchos detalles, de muchas cosas, pero bueno, curioso que pusieron, oh, mira, viene con la fecha de este año, el 2020, yo sé que a los backers les estaba llegando hace un año, prácticamente, curioso que pusieran el arte de este, y este, tengo entendido que era una figura exclusiva de Kickstarter, está curioso, este, si no sé qué será, qué será este, el manual de, el Codex Arcanum, ah, ok, debe ser, sí, todo el libro, todo el códice, todas las cartas, de los spells de cada casa, que hay, ok, y los tipos de cuartos, una historia, de cada uno, y aquí está, eso sí lo sabía, que el base de Kickstarter se trae todas estas miniaturas, dentro del juego, verdad, estas de acá, son, este, en la versión comercial, los hicieron como expansiones extras, entonces son sets, donde uno, sí, tiene que conseguir, bueno, uno consigue, digamos, las miniaturas, que tampoco, digamos, que está mal, o sea, sí, es parte de, el negocio, y realmente la caja de Kickstarter, comparado a esta, era como un vuelo, así, de diferencia, altísima, pero bueno, ese es el truquel, aquí vemos varios tokens, las fichas de acción de los jugadores, ah, ok, aquí están los, esos son los tokens de los constructos, o todo lo que, se hace miniaturas, o que vienen miniaturas, en las expansiones, está aquí en los tokens, interesante, y trae igual los huequitos, para ponerle las rosas, que es algo que quiero ver, este, yo, me voy a sacar nada, verdad, mucho voy a hacer, tiene una cubierta de plástico, estos son, ok, esos son unos, que son mats, de cada jugador, son, de doble capa, porque tienen inserto, para, los cubos, de los daños, de cada uno, y está, como ven, está hecho bastante, está bonito, pero está bastante acomodado, digamos, está bastante, interesante, ahora aquí, quedamos primero, bueno, aquí están los cubos, de cada jugador, oh, o sea, esto es lo que quería ver, las rositas, si vienen, esos tokens, de rosas, uuuh, interesante, estas deben ser, las del jugador azul, si, jugador rojo, son como anaranjadas, las del verde, y, aquí están, me hacen falta, las del amarillo, no, aquí están, ya las encontré, aquí están las, del jugador, amarillo, esos cubos, igual, son de cada jugador, estos, creo que son los cubos, del black rose, porque el black rose, es como un ente, dentro del juego, también va a hacer cosas, contra los, jugadores, aquí viene, ok, las guías, parece que si, estos son como las guías, me gusta, que se está, carta tipo tarot, y aquí, ok, bueno, vamos a darle, atención a las miniaturas, realmente son pocas, son los magos, principales, pero, estas miniaturas, están, bonitas, bonitas, y lo que me gusta, es que también tienen, esculpida, como la base, creo que tal vez, en estas otras, se puede ver mejor, ven, tienen el piso, tienen como las lianas, con las rosas, se ve, muy chido eso, para pintar, ese detalle, está genial, ok, ah bueno, y atrás, abajo viene la marca, de Lutus Magnus Studio, esta está chidísima, con ese báculo, así como, el esqueleto, está muy chido, y este otro mago, está interesante, es como, no sé, minotauro parece, minotauro, aquí, bueno, voy a ver, que es esto primero, ok, eso es nada más, con una pieza de cartón, que estaba cubriendo, estos decks, o sea, de aquí en adelante, el mapa, solo es, el tablero se arma, con estas losetas, eso es todo lo que trae, cartón de losetas del mapa, que son los cuartos, o cada uno de los cuartos del mapa, y el resto es puras cartas, son puros decks, hecho, vean, interesante, aquí están, así las cartas, viene como un doble efecto, parece, sí, parece que es como un doble efecto, hay que ver bien como, como se maneja eso, porque vamos, ese viene normal, pero este viene res, hay que ver si eso, como un tipo de, de opciones que uno tenga, más decks, me imagino que debe ser de las casas de magia, y aquí, ok, otra, que no hay como protectora, y aquí están, ah, ok, estos parece que son los constructos, o los animales, bueno, los, los que uno puede llamar, que vienen en tokens, que entonces serían las expansiones, de las minis, y uno quiere hacerle como, deluxify, digamos, y meterle las minis, que no estaría mal, y el resto de cartas, claro, vean esas cartas, el mini text, y como pueden ver, sí, la, este juego es, completamente dependiente, del idioma, sí, pero completamente dependiente, del idioma, hizo un montón de decks, el tamaño de las cartas pequeñas, y, el tamaño de los decks normales, eso es, un montón de decks, eso pasa normalmente, cuando el juego es un deck build, me gusta, me gusta bastante lo que trae, es bastante interesante, ese manual, es, este manual, ya lo vi, es de agarrarse, literalmente, de agarrarse, con el manual, o sea, es un manual de, uff, 38 páginas, como 40 páginas, aproximadamente, o sea, es un manual, grandecito, o sea, si es de sentarse a, pero sí tengo entendido, que el juego realmente, no es tan complicado, o sea, es, y lo mismo pasa con el Mesh Wars, el Mesh Wars para mí, es un juegazo, tiene un montón de reglas, pero la hora de jugar, el juego es muy sencillo, es, todo esto, o sea, todas las cartas, todos los textos, todas las combinaciones, que uno puede hacer, todo eso, es lo que hace, como que las reglas, de un juego, así sean tan pesadas, pero vamos a ver, qué tal, voy a leérmelo, voy a ver, qué tal, a ver si lo puedo probar, en estos días, si no, de fijo, el próximo año, voy a estar hablando, del Black Rose Wars, porque, me llamó demasiado la atención, me agradó demasiado la sorpresa, de verlo, cuando, cuando lo recibí, y, y la verdad es que tengo muchas ganas de este juego, tengo muchas ganas de este juego, y ya, ya viendo, que eso es otra, otra, otra cosa, que tal vez podría salir como tema, de podcast después, y, les recuerdo, o sea, mañana, 25, es el último podcast del año, entonces, ahí, van a ver, ese podcast, vamos a hablar de muchas cosas, y hay otro, otro tema, que, me acaba de cortar este juego, de que se podría hablar, que es, ok, este es el juego base, el juego base, de la edición comercial, pero, este tuvo un Kickstarter, y, como vimos, en, o como les mostré, de hecho, eso estaba, donde estaba, donde se los había mostrado, ya se me olvidó, no sé si estaba en el manual, donde estaba, ay, ya se me fue, este, que, vienen las expansiones, de los monstruos, y las miniaturas, de los monstruos, esas, de, no es una mala opción, en el sentido, que uno dice, bueno, y si, me gustaría, de algún momento, hacer de lujo el juego, le tengo las opciones, para hacerlo de lujo, pero con el base, es suficiente, como para probarlo, y ver que, tanto, me apetece, digamos, hacer eso, gente, ya no lo encuentro, ya se me perdió, donde es que estaba, esa, esa imagen, de las, de las expansiones, era aquí, ah, sí, aquí están, ven, entonces, esa es una muy buena opción, y para mí, me parece, que eso es una muy buena opción, porque, puede ser, que quisiera ir, obviamente, tener las tres, y hacerlo ya, un poco más de lujo, y en vez de tener los tokens, ya usa las miniaturas, lo cual no está mal, realmente, no está mal, no me parece que sea una, una mala opción, igual, con lo que trae el juego, me parece, bastante, o sea, esta caja está, pesada, 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 y es, literalmente, los tiles, y este, montón de eggs, por ser un deck builder, o sea, tiene ese, montón de eggs, pero el resto de adelante, los componentes son geniales, o sea, es de Ares, y Ares, la verdad, nunca me ha decepcionado, con la calidad en componentes, de un juego, la verdad es que no, pero no amigos, esto fue todo, puro y el unboxing navideño, del Black Rose Wars, así que, como les digo, yo creo que voy a sentarme una vez, a leer esto, y una vez, para, para aprovechar el tiempo, y, ya saben, mañana, podcast, así que, nos vemos, cualquier duda o comentario, ya saben, ahí abajo, no dejan saber, y hasta la próxima amigos, chao.